Seis hombres que usaban botas militares americanas, llegaron por el norte y luego siguieron a la guerrilla. ¿Significa algo para ti? Tal vez es solo otra patrulla rebelde. Operan por aquí todo el tiempo. Adelántate y ve que encuentras. ¡Sí! ¿Qué encontraste? Lo mismo de antes. La guerrilla se llevó a los del helicóptero y los siguieron hombres con equipo norteamericano. ¿Recuerdas Afganistán? Trato de olvidarlo. Ahora sigue. ¡Sí! 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 Santa Madre de Dios. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lot!